Ya estamos de regreso aquí en el noticiero de la salud, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno vamos ahora a nuestra siguiente cápsula, esta si es muy alarmante ahora una mala noticia, pero que bueno que ya somos miles y miles que no comemos nada horneado, nada frito, nada asado, así que no nos preocupa esa noticia, pero a usted si le preocupa, seguramente, al público si le va a preocupar mucho. Una dieta rica en productos animales expuestos al calor seco y muy alto, o bien si son fritos, horneados, asados o a la parrilla, aumentan el riesgo de desarrollar la demencia tipo Alzheimer y diabetes tipo 2 al provocar resistencia a la insulina. Un estudio realizado por la Escuela de Medicina y Candemont Sinaí en Nueva York demostró la presencia de altos niveles de glicotoxinas en sangre de las personas carnívoras. Las glicotoxinas son sustancias que se producen al cocinar productos animales expuestos al calor seco a muy alta temperatura, o bien si son fritos, horneados, asados o a la parrilla. Estas glicotoxinas aumentan el riesgo de desarrollar la demencia tipo Alzheimer y diabetes tipo 2 al provocar resistencia a la insulina. Se hicieron dos tipos de estudios, uno con ratones alimentados a base de una dieta rica en glicotoxinas, en los cuales se observó la acumulación de proteínas animales en el cerebro, las cuales causaron daños en las funciones cognitivas. Los síntomas y los cambios observados en el cerebro de estos roedores son distintivos de la demencia tipo Alzheimer. En el otro estudio, se hizo un seguimiento durante nueve meses a 90 personas sanas mayores de 60 años, a los cuales se les midieron las concentraciones de glicotoxinas en sangre y aquellos con una mayor concentración fueron los que sufrieron los niveles más altos de deterioro cognitivo y presentaron además resistencia a la insulina, lo cual es un indicador de diabetes tipo 2. Estos resultados fueron dados a conocer recientemente en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science. La Universidad de Nottingham de Inglaterra también dio a conocer recientemente que los alimentos ricos en proteínas y grasas de origen animal, como la carne, el queso y la yema de huevo, son muy ricos en glicotoxinas cuando se cocinan a altas temperaturas y la concentración es proporcional a la temperatura. A más altas temperaturas, mayor concentración de glicotoxinas. La Organización Mundial de la Salud estima que de seguir con los mismos hábitos alimenticios, la población mundial verá triplicados los porcentajes de casos con demencia tipo Alzheimer para el 2050. Pues ahí usted tiene sobre la mesa la información y bueno, pues está también ya a consideración de cada quien pues si decide tener una dieta así, doctor, tan común y tan de todos los días para mucha gente. Tan de todos los días comer alimentos fritos, horneados a la plancha y ahora se demuestra que produce Alzheimer porque antes se sabía, se sospechaba que la dieta carnívora producía Alzheimer, pero ahora cuando esta universidad gringa hace estudios en ratones, hace estudios en personas y en los ratones, ¿cómo? Porque es curioso, la gente debe de saber y muchos ya saben ahora con internet ya se tiene acceso a mucha información, ¿cómo saber que un ratón se vuelve tontito? Que pierde la memoria, que sus procesos cognitivos se deterioran. Bueno, pues normalmente a los ratones se les entrenan en lugares que parecen pasadizos secretos. Como laberintos. Laberintos, laberintos de varios niveles de dificultad y los ratones aprenden a llegar de un extremo al otro y les dan como premio un pedazo de comida. Y entonces los ratones sanos se entrenan y se les toma el tiempo, en cuanto tiempo llegan de un lado al otro en los laberintos. Pero cuando les dan carne asada, cuando les dan carne horneada, cuando les dan todos estos alimentos de origen animal, el ratón ya no da con la salida del laberinto. Su cerebro se le llena de grasa. Y ahora se demuestra a nivel experimental que las proteínas de las carnes rojas a altas temperaturas se oxidan y ya no se metabolizan. Entonces se depositan en las neuronas. Y al depositarse las neuronas, pues el cerebro comienza a dejar de funcionar como siempre. Y entonces los procesos cognitivos, procesos de aprendizaje, de memoria, procesos de razonamiento, se estudian ratones y se deteriora. Entonces se sospecha que es una de las causas del Alzheimer. Entonces se hace un estudio en personas, se hace un seguimiento de personas, se les dan de comer estos alimentos de origen animal, fritos, horneados a la plancha, a la parrilla. Y pasa lo mismo que en los ratones. Sus procesos cognitivos se deterioran. Su memoria se deteriora. Y se observan neuronas llenas de proteínas y llenas de grasa. Pero lo importante es que con estos avances científicos de cada día, se han encontrado un grupo de moléculas, las glicotoxinas, que están en sangre. Y yo creo que pronto va a haber un examen en cualquier laboratorio. Vengo a medirme las glicotoxinas. Y entonces esas glicotoxinas van proporcionalmente a la pérdida de memoria. O sea, muchas glicotoxinas vas a perder la memoria más pronto. Además de la resistencia a la insulina, ¿no, doctor? También que es la causa de diabetes. Esa es otra cosa que verifica un descubrimiento científico que hicimos en Chapingo y que presentamos en un congreso latinoamericano en el 2005, hace ¿cuánto? Pues nueve años. Hace nueve años. Hace nueve años en Chapingo descubrimos que una de las causas de la diabetes era la saturación de grasas, grasas animales fritas y horneadas, en los receptores de la insulina. Y ahora esta Universidad Norteamericana de Nueva York, pues demuestra que los niveles de glicotoxinas que van de la mano, alimentos carnívoros, va de la mano con el desarrollo de la diabetes. Entonces, claro, ellos no dicen lo de los receptores. Ese fue un descubrimiento que hicimos. Si juntamos las dos investigaciones, lo que hicimos en Chapingo con 3 mil diabéticos y lo que hace ahora esta Universidad de Nueva York, pues ahora sabemos que el ser humano es un animalito herbívoro y que si no es herbívoro comienza a padecer demencia y que su cerebro se llena de grasa y se llena de proteínas y que ya hay una medición en sangre a través de las glicotoxinas. Y yo espero que los laboratorios pronto tengan reactivos y que uno se los pueda medir. Yo me acuerdo, igual comenzó con la homocisteína. Hace tiempo, vimos aquí la noticia hace tiempo también, que la oxidación de la grasa en sangre se puede medir. La oxidación es proporcional al bloqueo de una arteria. La Secretaría de Salud nos dice, el 80% de los mexicanos tienen las arterias parcialmente tapadas, el 80%. Se comienza a estudiar este proceso y se encuentra que el primer biberón de leche, así como lo oyes señora, el primer biberón de leche de bote, de leche de vaca, de leche de la farmacia, comienza a tapar las paredes de las arterias, a depositar placas de grasa con calcio y pasan los años y a los cinco años, una investigación inglesa nos dice que el 30% de las arterias están tapadas y no han cumplido cinco años. Y los más sanos tienen tapadas las arterias un 10%, de 10 a 30% antes de los cinco años de edad. Bueno, las investigaciones avanzan y se llega a que se encuentra una sustancia en la sangre que mide la oxidación de la grasa. Ahora ya tenemos dos sustancias. Tenemos las glicotoxinas que van de la mano con los niveles de pérdida de memoria, niveles de taponamiento de venas y arterias y niveles de bloqueo de los receptores de la insulina, las glicotoxinas. Ya anteriormente, la homocisteína. De la homocisteína ya hay pruebas de laboratorio. Ya pudimos ir ahorita, señor, señora, podemos ir a cualquier laboratorio, mídame la homocisteína. Si la homocisteína, obviamente debe de ser cero. Pero si está entre un 2 y un 4%, hay mucha oxidación de la grasa. Oxidación de la grasa quiere decir las arterias se están tapando. Bueno, pues qué maravilla saber todo esto, porque los carnívoros que se sienten muy saludables, que les encanta comer leche, carne y huevo, pues mídanse la homocisteína para ver qué tan tapadas tienen las arterias. La Secretaría de Salud dice tienen tapadas las arterias el 80% de la población, o sea, casi todos. Todos. Somos vegetarianos nomás como 20%. Bueno, pues ahora esta investigación que nos llega de Nueva York nos dice, hay otra sustancia, las glicotoxinas. Las glicotoxinas. Pero esta mide el bloqueo de los receptores de la insulina, que nosotros no sabíamos cómo medirlo. Ahora, bueno, ya, las glicotoxinas. Nosotros lo que hacíamos con los 3.000 diabéticos con que comenzamos la investigación, pues les dimos la hierba de sapo, limpiamos los receptores y se redujo la necesidad de insulina y se controlaron los niveles de glucosa, limpiando los receptores. Ahora sabemos que el problema se verifica nuevamente que grasas de la yema de huevo, de los quesos, las carnes rojas y más si son procesados jamones, salchichas, queso de puerto, tocino. Tocino. Todos esos productos bloquean los receptores de la insulina, se desarrolla resistencia a la insulina. Cuando el diabético está enfermo le inyectan insulina y no le bajan los niveles porque el problema no es la insulina, son los receptores. Ahora sabemos que se puede medir a través de las glicoproteínas. Ahora sabemos que la oxidación de la grasa se puede medir a través de la homocisteína. Ahora sabemos que el que toma leche se le tapan las arterias. Ahora sabemos que el que come huevo se le tapan las arterias. El que come carne se le tapan las arterias. Pero ahorita nos dicen, pero además se les deposita grasa en las neuronas. Además se les deposita proteína de origen animal. Digo, ya, ya, ya. ¿Qué necedad para ser carnívoro? ¿Qué necedad? Ya hay tantos resultados que dan que la carne es malísima. Malísima. Y bueno, falta nomás completar con todas las investigaciones de cancerología que demuestran que produce cáncer. Imagínense, demencia, diabetes, cáncer, hipertensión, aterosclerosis, embolias, trombosis, infartos, angina de pecho, migrañas, várices. Todo eso produce la grasa de origen animal. Y bueno, por eso nos volvimos vegetarianos. Y por eso le damos toda esta información. Pues porque queremos un México de gente sana. Digo, ¿por qué tenemos que estar todos enfermos? Enfermos. Y solo por no querer cambiarnos un estilo de vida, doctor. Así es. Ahora, esto de la dieta vegetariana cruda lo vamos a seguir promoviendo como un estilo de vida incorporado a la forma de ser del mexicano. Mucha gente, yo me acuerdo, cuando comenzamos en agosto, dice, pero ustedes están locos. ¿Cómo se les ocurre promover una dieta? ¿Dieta cruda? Pues sí. ¿Y dieta vegetariana? Pues sí. ¿Y a poco no van a tomar leche? Pues no. ¿Y huevo? No, no, nada de origen animal. Pero entonces, ¿qué les va a pasar a ustedes? Pues nada. Ya llevamos dos meses y no nos ha pasado nada. Ni nos va a pasar nada. Por supuesto. Y usted, pues, va a ver aquí cada semana que al contrario, cada vez vamos a estar mejor. Y la Organización Mundial de la Salud ya pronosticó que para el 2050, doctor, de seguir así, se van a triplicar los casos de Alzheimer. O sea, eso quiere decir que ya la mitad de la población va a andar que no sabe si va o viene. Exacto. ¿Y dónde vive? No sé, no me acuerdo. ¿Y usted quién es? No sé. ¿Cómo que no sabe? Soy tu papá. Ah, pues, no sé. Sí, así es. Lamentablemente y triste esa situación. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. ¡Gracias!